Seguimos ahora con más información y vamos a hablar de tecnología, los celulares, ¿no es cierto? Ya cada vez es más difícil encontrar alguno que no sea con pantalla táctil, ¿no es cierto? Así es. A ver, esto de que vuelvan los celulares con tapa, hay todavía unos cuantos por ahí dando vueltas, pero ¿qué? ¿Se vuelven a fabricar? Volvieron los modelos con tapa. De hecho, por el momento es una sola la compañía que presentó dos. Presentó uno en China, se llama Genesi, y es un teléfono clamshell, que viene a significar concha de almeja o flip, patentado por Motorola, y tiene pantalla tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, es un teléfono, un smartphone de gama alta, dice que va a llegar a todos los países del mundo, y dio mucho que hablar porque dice que es el regreso de los celulares con tapita, porque están patentando otro modelo que también tendría tapa. Ahí me parece un buen síntoma porque desde que apareció el iPhone, todos los celulares, como vos decías, Pablo, son con pantalla táctil, y tendió a desaparecer tanto el teclado físico como la tapa. En este caso estamos hablando de un teléfono con dos pantallas de 3,3 pulgadas. Está bueno esto. Sistema operativo Android. Perdón que te interrumpa, porque en realidad, si te suena el teléfono en el bolsillo, vos metés la mano y quizás ya atendiste sin darte cuenta, lo desbloqueas, es decir, ¿no? Porque el tema que tenga la tapa, protege de alguna manera la posibilidad de cometer algún error, ¿no es cierto? Sí, es más simple atender un llamado y recordamos que se hizo famoso este tipo de formato en teléfonos con el famoso StarTac de Motorola en 1996. El teléfono, no sé si decirlo, pero decías que era el teléfono de... No, no, no. Pero bueno, era el teléfono negro, un teléfono negro que se hizo muy famoso y que fue como el teléfono de gama alta de los usuarios. Es decir, el más top tenía el teléfono StarTac y se estigmatizó. Si no eras buena persona, tenías un gama. Ah, sí, ya sé. Un teléfono StarTac. Es más, los usuarios empezaron a desconfiar de quienes usaban este teléfono y después fueron apareciendo todos los modelos. Podríamos hacer un día, dime qué teléfono tienes y te diré cómo eres, porque cada teléfono define la personalidad. Lo cierto es que Samsung se animó a innovar, estaría saliendo para el año que viene en el resto del mundo este teléfono que por el momento solamente se consigue en China. Y además podés proteger un poco más también la pantalla, ¿no es cierto? Imaginate alguna caída o algo. Pero tiene pantalla afuera este. Ah, este también tiene por fuera. Pero no te... A ver, si falla la de afuera no te... Te queda la segunda, ¿verdad? Te queda la segunda, claro. Porque vos con la de afuera vas a verificar en todo caso quién te está llamando, ¿no es cierto? Claro. Tenés como un acceso rápido a las funciones del teléfono. Está bueno. Muy bien, 11.51 minutos. Volvemos con cuando pasó para hablar del Barça que...